¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, güey! ¡Empina al güey que tengas a tu lado, por favor! ¡Venga! ¡Señálame al bar borracho de la banda, güey! ¡Venga! ¡Ahí está, güey! ¡Acá está a este lado! ¡Venga! ¿A dónde salen, güey, que le ponen a Guadalajara en la banqueta el otro día que chuparon, güey? ¡Sí, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Sabe! Bueno, pues, dámelo adelante rapidito, porque el tiempo apremia, ya se nos hizo de noche. Mañana estamos acá en las Batlacos, sí, señor. Ahí en el chiquero, todo el mundo invitado, sí, señor. Y bueno, pues, vámonos a hacerlo ahora, porque viene la música de Te Pite. ¿Quién va a hacerlo de esa manera, al estilo del pequeño Puerto Rico en México? ¡Suénalo! ¡Suénalo! ¡Bolico en Zitazo, Luis Alborói! ¡Sí, señor! ¡Bolque! ¡Para la casa es Cuba! ¡Cuba! ¡Sí! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡El Mosaico Matancero! ¡Súbale! ¡Y pisa con piano, y pisa con piano, chelito! ¡Sábrelo! ¡Sabroso! 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 ¡A derecharle para la UMA! ¡Santiago, Titino, Guapo y Tiburón! ¡Chapolines de la Crasco! ¡Esos poemas para los ricas y la bolcha manía! ¡¿Qué más quieres tú de mí?! ¡¿Qué más quieres tú de mí?! ¡Déjame ya! ¡La huevo ya! ¡¿Qué más quieres tú de mí?! ¡Un Belén! ¡Hay asombros especiales en Canaruto! ¡Aquí te de Oriente! ¡Más de Chava, Chava, Chava! ¡Más de Chava, Chava! ¡Abrás que es un golbo acaso! ¡Y si tú lo bailas! ¡¿Qué cosas?! ¡Sentiras también! ¡Súbale! ¡Es perdido, alegre! ¡Tiempo, el recorre! ¡Combele! ¡La rumba te llama! ¡Combele! ¡La rumba te llama! ¡La rumba buena! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube. ¡Uno te pido esta noche! ¡Atene! ¡Pero como la goza! ¡Es de Chiva Mayor! ¡Atene! ¡Hallamos recibido de mil verbas! ¡De un loquita a la fría! ¡Ya vive allí! ¡Atene! 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 milagrosas, niñas listas, San Lorenzo de Zongo, ándale mi chiquita de Sirene, pierdo, don Diana es el único, don Diana es el único, dale, dale, dame el cuero, dame el cuero, doy cual. Una casca, una casca, dale, dame el cuero, sube, 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 a mí me le doy mucha dolor, yo no soy guapo, bochito, me hagas pasar mi mal, yo no soy guapo, la duper pasao por los niños como duerme, yo no soy guapo, también pasao por vele, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, último cachito de fiaro, a ver. Puro te unido, echen ese amor por el cual. Chalito, Chalito. Chalito, Chalito. Chalito, Chalito. Chalito, Chalito.